Música Míratejos, fuera abierto Como si jamás pudiéramos saltar Música 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 Destinar mi ventura sin parar, así sonando una señal Todo lo que ves, todo lo que ves, amor va Y en el arzón se divierte Quieres las mismas, para pasar Tu valor y a todo lo que quieres ver Tu valor y a todo lo que ves, todo lo que ves Tu valor y a todo lo que ves, todo lo que ves, amor va Y en el arzón se divierte Tu valor y a todo lo que ves, todo lo que ves, todo lo que ves Fias